La historia del Deport por 1 a 0 en el estado de Reazor En el partido número 100 para Adrián Efectivamente este chico era el que marcaba el primer tanto El único de todo el partido Un encuentro que comenzaba con una previa muy bonita 111 años cumplió ahí el Deportivo de la Coluña Y decidió celebrarlo su afición Que no llenó el estado de Reazor Apenas 18.000 personas, 32.000 posibles Pero bueno, un partido que empezaba bastante lento El Lega con muy poca ambición El Deportivo que proponía algo pero también muy poco Y una jugada aislada, Enric Chola Que se quedaba a 0 entre los dos centrales Le pegaba el rechace, no era bueno De Cuellar y conseguía pescar el rebote de Adrián Que marcaba el único tanto del encuentro Y desde ahí el encuentro ya se vino hacia abajo El partido que no propuso mucho Acababa la primera parte sin ocasiones reseñables Para ninguno de los encuentros Y la segunda mitad hacía un cambio el Leganés Buscaba un poquito más el partido Pero no terminaba de encontrarlo El Leganés que no propuso apenas nada El Deportivo que tuvo más ocasiones Una en los pies de Adrián Y al final acabó el partido 1-0 El Deportivo que consigue sacarle un poquito más Al defenso que lo marca la Laves con 12 Que esta jornada se la ha puesto muy cerca Y el Leganés que tenía la oportunidad De meterse en Europa pendiente de lo que hiciese ahí el Villarreal Y después de esa oportunidad se queda con 20 puntos A un punto el Villarreal